Un payaso me tiembla a los cruz, a su lado me dice que es colorido y me empiezo a besar, a lo que me dice después. Sujetino de ti más, a su lado me dice que es colorido y me empiezo a besar, a lo que me dice después. Vamos a cerrar, a su lado me dice que es colorido y me empiezo a besar, a lo que me dice que es colorido y me empiezo a besar, a su lado me dice que es colorido y me empiezo a besar. Hago casas de canto, se prevé hasta jurar, hoy no me levanta ni yo, a ver qué me dice después, su payaso no entiendo a los que a su lado me dice que es colorido y no empiezo a besar. A ver qué me dice después, su payaso no entiendo a los que a su lado me dice que es colorido y no empiezo a besar. Gracias por ver el video.